¡Ajua! Van marcando Su mirada desconfiada en su cara Iba mostrando la tragedia que llevaba Pero la disimulaba con su tabaco mascando Pa' escupir de vez en cuando No se asomen vecinos del poblado Que se escondan toditas las mujeres Las espuelas que se oyen arrastrando A placeres y muerte van cantando ¡Ajua! No, pues ahorita no digo nada Este pelado está muy misterioso Yo mejor me escondo ¡Ajua! Que dolante ayer es cierta Nadie atrás y nadie enfrente Más la gente estaba alerta Pues volvía de repente aquel hombre endemoniado Que por muerto lo habían dado Al llegar a la cantina se paró hasta la rojola Y corrió toda la bola Porque todos ya sabían Que cuando el hombre escupía También lo hacía su pistola Vuelen, vuelen palomas mensajeras Al correr la voz de la tragedia Los cobardes viven toda la vida Los valientes mueren donde quiera El cobarde le saca el pleito Vive El valiente lentra Muere Ya estamos quedando muy pocos Mira, mira Cuando se acercó a la barra El cantinero sudaba por tantito y más Y lloraba Pidió una cerveza fría Y pa' pagar lo que debía Su pistola le sacaba Siendo de cantina el dueño Ya pensaba el cantinero Que lo querían matar Pero al no traer dinero Solo deseaba el puereño Su pistola en peñal Ma, eso fue todo Tanto misterio pa' nada Que pelado tan corriente No sabe uno ni con quien se topa Por eso están quebrando tantas cantinas ¡Ay, nos vemos, raza! Amor